¡Qué felicidad! ¡Qué belleza estar aquí! ¡No me hagan llorar! ¡No me hagan llorar! ¡No me hagan llorar! ¡Puta madre! ¡Los amo, carajo! ¡Cómo estuve tanto tiempo lejos del escenario! ¡Cómo! Los amo tanto, es una alegría inmensa estar aquí con ustedes En este día tan especial, tan importante Gracias Machaca por la invitación Gracias Monterrey por siempre abrirme su corazón Me siento muy plena, muy llena Estuve lejos de México varios meses Y si llego aquí me siento tan feliz Y es un amor, es una alegría que no puedo expresar Estar en este escenario, cantar con ustedes ¡A Freelux! Los que no conozcan a Freelux en Netflix, bienvenido se ven Bueno, espero que disfruten mucho este concierto Hemos preparado esto con mucho amor para ustedes Quiero que sepan que son lo más importante para mí Que estoy, ya dije que estoy demasiado feliz Estoy muy plena, me siento muy llena Gracias, vamos a seguir disfrutando Esto que es Bella Traición Yo no quiero oírlo otra vez Mi alma está partida de dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dicen que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino, mi destino estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro, sálvame Esta Bella Traición Que me levanto y vuelvo a caer por ti Perdóname si me olvido de ti Perdóname si me olvido de ti Me siento que algo te dañe yo No me importan los minutos ni los que perdí Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente en mi futuro, sálvame Esta bella traición, que no ha hecho mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te busquen? ¿Dónde estarás el sueño tan dulce que era de los dos? Fuiste mi bella traición Fuiste mi bella traición Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente en mi futuro, sálvame Esta bella traición Esta bella traición Esta bella traición Que mató mi razón Que mató mi razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!